Y como ya le informaba, pues está en marcha prácticamente el primer día de actividades de Tijuana Innovadora 2012 sobre el desarrollo. Nos habla Chadia Hueve, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Como siempre, también un saludo al teleauditorio. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, estamos muy contentos porque después de varios meses de esperar este magno evento, pues hoy se inauguró con la presencia del presidente de México, Felipe Calderón, en compañía de otras autoridades, como ya lo vimos, que está en su gira por Tijuana específicamente. Y bueno, fue la verdad una ceremonia bastante emotiva. Más de mil personas abarrotaron el teatro del SECUT y fueron testigos de varios mensajes por parte de las autoridades. Pero sin duda alguna, el que más llamó la atención, el que más nos conmovió, fue el de don José Galicot, el presidente de Tijuana Innovadora AC, quien, entre otras tantas cosas, pues enalteció la labor de los voluntarios porque son más de dos mil personas, más de dos mil tijuanenses, los que están donando su tiempo desde hace meses y principalmente a partir de hoy para poder hacer posible este magno evento. Les hablo de que tenemos más de 70 pabellones donde se exponen productos y servicios que se desarrollan aquí en la ciudad de Tijuana y que están abiertos al público a partir de hoy, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, todos los días hasta el 21 de octubre. Los quiero invitar a que visiten la página www.tijuanainnovadora.com donde van a poder consultar todo el programa, las actividades, las conferencias, que son más de 160 de carácter internacional. Tenemos también 70 talleres totalmente gratuitos y bueno, ya desde ahorita estamos viendo que la gente está llenando totalmente las instalaciones de aquí del Centro Cultural Tijuana, que será la sede principal de este magno evento. Así que bueno, ahí está la invitación para que se acerquen. Por supuesto, también tenemos un set de Canal 12 para que lo visiten, donde también daremos unos talleres para que estén al pendiente. Es mi reporte, Cristina, y yo regreso contigo. Muchísimas gracias.